...sobre las recomendaciones tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los expertos, esto, y, bueno, ahora estos medios de comunicación. Baja si quieres... ...puedes bajar si quieres... ...la máxima discreción... ...tres periodistas españoles están desaparecidos desde el pasado día 12 de julio, dos días antes, el día 10, entraron por la frontera sur de Turquía, llegaron a Alepo, en Siria, y desde ese día 12, desde hace 10 días, se les ha perdido la pista. Son tres periodistas que llevan ya mucho tiempo trabajando en zonas de conflicto. No son nuevos en este tipo de investigaciones y de misiones. Tres periodistas jóvenes que han trabajado en otros conflictos también complicados, no era la primera vez que acudían a Siria, que penetraban en un territorio en conflicto, y, bueno, estaban enviando trabajo, crónicas, para varios medios informativos como freelance, como autónomos. Es muy duro, muy duro y muy dependiente de ciudadanos del interior, porque tienen que tratar de pasar inadvertidos, no detectar, que no se detecte que son extranjeros. Para, en fin, no invitar a una tentación de secuestro, de atentado y demás. Pero también es verdad que la vida del ciudadano en estos momentos sirio no vale nada. De manera que todo es muy complicado cuando se hacen pasar por sirios. De acuerdo, pues venga. ¿Mejor te parece? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.